La Municipalidad de Pérez Celedón está coordinando la limpieza del río San Ciro para el 2 de junio de este año, sin llevar a cabo desde Ciudadela del Río hasta llegar al Polideportivo. Para ello ya la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental está trabajando en toda la logística y organizándose con los diferentes grupos del cantón, además de asociaciones de desarrollo para llevarla a cabo. Para este día la estamos ya coordinando con la Asociación de Desarrollo de San Andrés y también ahí estamos pidiendo todos los voluntarios, tanto de las comunidades del mismo San Andrés como del cantón que quiera incorporarse. Bueno, y si llegan hasta el poli me imagino que sería bueno que también las Américas y todas esas que están ahí también. Esa es la idea de que otras asociaciones nos apoyen, grupos juveniles que hay, Casa de la Juventud, un grupo hormiga, jilguero y todos los demás que hay en el cantón que quieran montarse, que nosotros sí que nos avisen con tiempo para nosotros hacer todos los trámites de póliza y todo lo que hay que tomar como precaución, porque puede haber un resbalón que no pensamos y con una buena póliza no vamos a tener problemas. Esta actividad se hará por iniciativa de los mismos vecinos, quienes están preocupados por la gran cantidad de basura que se aprecia en el río y sobre todo pensando en prevenir ahora cuando aumente el cauce en época lluviosa. Este año porque hay mucha iniciativa de la misma comunidad, de que está ahí, está muy feo, que está muy lleno de basura, entonces es parte de motivarlos para que ellos mismos nos cuiden, nos ayuden a cuidar después del sector para que no permitamos que otra gente que tiene el mal hábito de venir a botar basura lo haga en esos lugares, ¿verdad? Pero estamos colapsados, si usted ve otros barrios, todos estamos iguales, ¿verdad? Pero por ahora vamos a empezar con Andrés y tenemos chance, seguiremos con otros barrios. Por otro lado, en la Oficina de Ambiente continúan este año trabajando en los diferentes proyectos, entre ellos la obtención de la bandera azul ecológica por parte de la municipalidad. Vamos a seguir con la parte de lo que es todo, lo que es ayudar a los hogares a que tengan acciones positivas en pro del ambiente, bienvenidas. La municipalidad en sí está en el programa Bandera Azul y en Plan Pegay. La idea es enseñar a nuestros propios funcionarios cómo ahorrar los recursos y también crear esa conciencia ambiental también a nivel de los hogares. Como ahora hicimos dos talleres, uno sobre la parte de fotografía a nivel ambiental y otro lo que es mantenimiento de orquídeas, con ese mismo fin, ¿verdad? Que cuidemos lo que hay en la naturaleza. Vamos a seguir con la finca municipal. Además de continuar con el proyecto de reactivar la finca municipal, ubicada en la Aurora y que la convertirían en un parque temático. La idea es ir creando conciencia en la población de cómo podemos ir desarrollando acciones en pro del ambiente. Estamos ya en la campaña de donación de árboles para las personas que quieren que le entreguemos arbolitos de parte de la fundación. En la oficina de promoción se pueden apuntar, pueden llamar o apuntarse ahí mismo. Igual lo que es hogares ecológicos, ahí se pueden apuntar. En la oficina de ambiente se mantienen trabajando en una serie de proyectos.